El mundo unipolar liderado por Estados Unidos está llegando a su fin. La nación norteamericana fue muy precipitada, pero no fue pacífica a la hora de actuar contra diferentes naciones en el mundo. Sin embargo, sigue siendo una nación muy poderosa, que aún conserva la moneda de reserva mundial, y está claro que su influencia a nivel internacional es muy importante incluso hoy en día. Pero tomamos como ejemplo a Irán. La nación persa afianzó su liderazgo regional, y al parecer está dispuesta a demostrar que merece un puesto dentro de las primeras potencias mundiales. El ascenso de la nación persa a nivel regional es impresionante, ya que podríamos ver cómo Irán apoya directamente a sus aliados regionales tanto en Siria, Yemen, Palestina e Irak, entre otros países de la región, pero en los últimos meses se está proyectando a nivel mundial. Y esto lo hace apoyando directamente a países en diferentes partes del planeta, principalmente a Venezuela, la nación con la que actualmente está reforzando sus lazos diplomáticos de una forma impresionante, así como la asistencia con equipos de alta tecnología que se usan para la extracción y el procesamiento de petróleo pesado. Hay que tener en cuenta que Irán es uno de los pocos países que atacó militarmente al ejército de los Estados Unidos sin tener ninguna respuesta militar. Se cree que Irán estaría enviando cinco buques cargados de combustible a Venezuela. De ser cierta dicha información, la flota estadounidense desplegada en el Atlántico deberían interceptarlas. Sin embargo, el gobierno iraní ha dado una respuesta contundente a Estados Unidos, anunciando que podrían empezar un ataque militar en muchas zonas sensibles de Washington que tienen alcance de fuego iraní. Sin embargo, Rusia en silencio sigue enviando ayuda a Venezuela. Desde Moscú llega a Caracas asesores militares, agentes de inteligencia, armas modernas. Sin embargo, las declaraciones de intervención de los Estados Unidos contra Venezuela son intolerables para Moscú. Ya se ha demostrado con la ayuda técnico-militar que tiene Rusia y Venezuela. Por otra parte, Estados Unidos se centra en China, mientras que deja de lado a Rusia e Irán, dejando a estos países con unos espacios suficientemente para sacar ventaja de los Estados Unidos. Si Washington enfoca sus esfuerzos por contener a Irán o a Rusia, China adelantará a los Estados Unidos. Es por eso que Donald Trump ha decidido dividir este bloque y eliminarlos por separado. Sin embargo, ni Xi Jinping ni Vladimir Putin, y mucho menos el líder de la revolución islámica, han caído en las presiones del Pentágono. Sin embargo, para los Estados Unidos evaluar un mundo multipolar es inadmisible. Por lo que, contrariamente a lo que podrían esperar los máximos líderes estadounidenses, es que están usando la pandemia del coronavirus para crear un ambiente propicio en una campaña anti-China, para poder sacar provecho en términos económicos y de comercio. Sin embargo, parece ser que el ascenso de China es inevitable. Muchos analistas hablan de que China habrá logrado para final de este año será una de las naciones más poderosas del planeta en términos económicos y militares. Por lo tanto, el mundo multipolar será inevitable para los Estados Unidos. Gracias. 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 Gracias.